A Story for Spanish Beginners Isabel y su hijo, Lucas, viven en un lugar llamado Gouda en los Países Bajos. Una mañana de verano, deciden que quieren hacer algo diferente para sus vacaciones. No quieren tomar un avión o un coche, quieren cuidar el medio ambiente. Entonces, Isabel tiene una gran idea, ir de vacaciones en bicicletas. El destino es España, y la aventura está por comenzar. Primero, empiezan a preparar las mochilas. Isabel piensa en todo lo que necesitan, ropa, zapatos, toallas, cepillos de dientes y comida. Lucas tiene otras prioridades, elige su cámara, sus zapatillas favoritas y su libro de aventuras. Después de un día lleno de preparativos, las mochilas están listas. Por la mañana, comienza su viaje. En las primeras horas, todo es nuevo y emocionante. Las ruedas de la bicicleta crujen, los pájaros cantan, sienten el viento fresco en sus rostros. Poco a poco, la ciudad se queda atrás y ven más árboles, más flores, más naturaleza. Después de unas horas, llegan a un pequeño pueblo. Sonríen al ver las casas pintorescas, los jardines llenos de flores y los niños jugando en la plaza. Hay una pequeña tienda donde compran pan fresco y queso local para su almuerzo. Siguen pedaleando hasta que el paisaje cambia y frente a ellos aparece el mar. Deciden que es un buen lugar para descansar. La playa está desierta, con solo unas pocas gaviotas volando por encima. Se quitan los zapatos, sienten la arena fría y el agua del mar. Es el final de un día perfecto. Al día siguiente, continúan su viaje. Pasan por campos de girasoles, olivos y pequeños pueblos. Hacen una pausa en una fuente para rellenar sus botellas de agua y en un antiguo castillo para almorzar. No hay prisa, solo ellos, las bicicletas y el camino abierto. Finalmente, después de muchos días y muchas pedaladas, llegan a su destino final. Están cansados pero satisfechos. Han viajado lejos y han visto muchas cosas. Han aprendido mucho sobre el país, la gente y la cultura. Pero más importante es que han aprendido sobre ellos mismos y sobre el valor de un viaje sencillo y ecológico. La aventura de Isabel y Lucas en sus bicicletas nos muestra que se puede viajar de forma sostenible y disfrutar al máximo. ¿Con qué medio de transporte fuiste de vacaciones la última vez? Déjanos saber en los comentarios. ¿Cuál fue tu último modo de transporte de vacaciones? Déjame saber en los comentarios. ¡Bien hecho! Now, some important words. Vacaciones Vacation Bicicletas Bicycles Mochilas Backpacks Ropa Clothes Cámara Cámara Camara Camara Viaje Trip Trip Naturaleza Nature Pueblo Village Tienda Shop Comida Comida Sostenible. Sustainable. Isabel and her son, Lucas, live in a place called Gouda in the Netherlands. One summer morning, they decide they want to do something different for their vacations. They don't want to take a plane or a car, they want to be mindful of the environment. Hence, Isabel has a great idea to go on a bicycle vacation. Their destination is Spain, and the adventure is about to begin. First, they start preparing their backpacks. Isabel thinks about everything they need, clothes, shoes, towels, toothbrushes, and food. Lucas has different priorities, he picks his camera, his favorite sneakers, and his adventure book. After a full day of preparing, the backpacks are ready. In the morning, their journey begins. In the first few hours, everything is new and exciting. The bicycles' wheels creak, birds sing, they feel the fresh wind in their faces. Bit by bit, the city stays behind and they see more trees, more flowers, more nature. After a few hours, they arrive at a small village. They smile at the quaint houses, the gardens full of flowers, and the children playing in the square. There's a small shop where they buy fresh bread and local cheese for their lunch. They continue riding until the landscape changes and in front of them appears the sea. They decide that it's a good place to rest. The beach is deserted, with only a few seagulls flying above. They take their shoes off, feel the cool sand and seawater. It's the end of a perfect day. The next day, they continue their journey. They pass sunflower fields, olive trees, and small villages. They take a break at a fountain to refill their water bottles and at an old castle to have lunch. There's no rush, it's just them, the bicycles, and the open road. Eventually, after many days and many pedal strokes, they reach their final destination. They're tired but content. They've traveled far and seen many things. They've learned a lot about the country, the people, and the culture. But the most important thing is that they've learned about themselves and about the value of a simple and ecological trip. Isabel's and Lucas' adventure on their bicycles shows us that you can travel sustainfully and still enjoy to the fullest. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at Linguastories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.